¿Cuál es la responsabilidad que tiene cada uno de los miembros de los comités de selección por la conducción de los procedimientos? Desde que reciben el expediente de contratación, desde la revisión de la documentación que contiene el expediente de contratación, la elaboración de bases, la convocatoria en NCIACE, la evaluación y calificación de ofertas, la elaboración de actas que tienen que ser subidas en NCIACE, el otorgamiento de la buena pro hasta su consentimiento. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del comité de selección? ¿Hasta el consentimiento de la buena pro o hasta que esa, la buena pro, haya quedado administrativamente firme? ¿Cuál es el responsable de la elaboración del requerimiento? ¿Cuál es el término de referencia? Cuidando siempre de no dirigir hacia un determinado proveedor una contratación porque después estamos con inconvenientes y los problemas en los procesos de contratación. Es muy importante el rol que tiene el área usuaria dentro de los procesos de contratación por la elaboración de los requerimientos y por la responsabilidad que esto conlleva. Los funcionarios y servidores públicos tenemos que tener en cuenta que los riesgos se pueden presentar en cualquiera de las tres fases de un proceso de contratación. Llámese actos preparatorios, fase de selección y fase de ejecución contractual. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de actuar siempre con integridad y probidad en el desarrollo de nuestras funciones.